Amigos de Autocosmos, ¿cómo están? Soy Alejandro Constantonis y hoy vamos a conocer, platicar y manejar el Kia Rio en un facelift de mitad de ciclo de vida. No sin antes te recuerdo, dale like a este vídeo, suscríbete en la campanita para que te lleguen las informaciones cada vez que publicamos un vídeo nuevo y también suscríbete a nuestras redes sociales donde se encuentras en Instagram, Facebook y Twitter. Vamos a conocerlo. Hoy tenemos la interacción con el Kia Rio. Tiene un pequeño facelift de mitad de ciclo de vida, no es muy notorio, específicamente este vehículo. Esta versión tiene Rines 17, tiene un body kit perimetral que lo hace verse un poquito más agresivo y este vehículo, vamos a hacer una prueba de manejo. Recuerden que el Kia Rio fue el vehículo que enalteció el segmento de este tamaño de vehículos con mayor seguridad. Tiene seis bolsas de aire y además es hecho en México. Ya en el interior de el Kia Rio, en esta versión hatchback, encontramos detalles muy agradables y entonaciones de color que a mí me gustan mucho. Empezamos, las tapicerías tienen unos acentos de color azul, igual los paneles de las puertas y el tablero. El tablero tiene esta coloración que lo hace verse muy muy amigable. Tenemos una pantalla de 8 pulgadas, una pantalla táctil de 8 pulgadas y en la parte baja bueno, tenemos los controles del sistema de climatización, aire acondicionado, calefacción. Este plástico no me vuelve loco, pero no está de mala calidad y tenemos en la consola central un espacio para guardar cosas, un slot para el teléfono, puerto USB, entrada de 12 volts, 180 watts como para cargar un teléfono o algún otro tipo de dispositivo. Tenemos cuadro de instrumentos análogo, tacómetro y velocímetro con agujas tradicionales. Tenemos una pequeña pantallita de 4 pulgadas al centro donde tenemos algunas informaciones del vehículo y el volante que me gusta mucho, el tipo de piel, no es una piel brillosa, es una piel mate. El centro del volante yo creo que me escucharon los de Kia porque ya no lo veo tan contrastante como se veía por ejemplo en aquella prueba que hicimos de los Stingers. Aquí ya lo veo muy ad hoc al resto de los materiales. Tenemos un muy buen camacocos y en general tenemos una habitabilidad muy confortable y me gusta, me gusta mucho este concepto de este vehículo subcompacto que es bastante amplio. Vamos atrás a ver cómo me va. Pues ya en el asiento trasero me doy cuenta de muchas cosas. Una es increíble que un subcompacto tenga estas dimensiones porque yo voy plácidamente sentado, tengo muy buen espacio en las rodillas, el asiento está con mi conformación de manejo, tengo buen espacio en la cabeza, voy cómodo, como siempre lo he dicho dos personas de mi tamaño van bien, tres pues de mi tamaño es prácticamente imposible pero bueno es reiterativo este tema. ¿Qué me encuentro en la parte de atrás? Bueno me encuentro una coherencia de materiales igual en el asiento trasero que en el asiento delantero, cosa que le aplaudo mucho a Kia. Tenemos un puerto USB normal, solamente de carga, no de datos y los mismos apliques de color que veíamos en la parte delantera, en los paneles de las puertas y en las tapicerías son los mismos. Muy bien. Pues amigos, tras el volante... Sí, ok. Ah, ya estamos al aire, ¿cómo están? Soy Jorge Blancarte y bueno les interrumpimos este video para darles un anuncio importante. A una semana que la firma coreana nos prestó el Kia Rio Hatchback, nos prestó este, el Kia Rio Sedan. La información es que también esta versión Sedan obtiene el mismo paquete SPAC como tope de gama. Se comercializan seis versiones que van desde $243,900 hasta $341,900 pesos para la variante SPAC. Se ofrece también con transmisión automática como manual. En la parte trasera nos encontramos con el discreto spoiler, difusor trasero y la nueva fascia. Recordemos que la cajuela tiene una capacidad de 387 litros y puede aumentar si se pliegan los asientos que tienen una disposición 60-40. Ahora sí, los dejo con Alejandro y yo los veo en la próxima. Pues amigos, tras el volante de el Kia Rio Hatchback, que tiene una cajita de cambios manual, muy rica en carretera, qué agradable es esta sensación de control que no nos dan las cajas automáticas o que no nos dan tan precisos las cajas robotizadas. Esta es manual tradicional a la vieja escuela y el coche se mueve muy bien, ahora venimos circulando sobre 120 kilómetros por hora, zona de carretera. El motor 1.6 litros de 121 caballos nos da un poquito más de 110 libras-pie de torque. Todo esto en los rangos entre las 6.000 para los caballos y las 4.800 para el torque. Se mueve muy bien. Suspensión delantera McPherson es un esquema muy tradicional y la trasera es un eje rígido. Se mueve bien. Hay muy buen aislamiento de ruidos en el exterior. El aire acondicionado enfría muy, muy bien. La visibilidad. Tenemos un enorme quemacocos, aquí lo pueden estar viendo. Tenemos pantalla de 8 pulgadas para el infoentretenimiento. Tenemos una pantallita de 4 pulgadas en el cuadro de instrumentos. En sí me gusta y lo que más me gusta es, además de la caja manual, que a no todo el mundo le gusta convivir en el día a día con el tránsito con una caja manual, pero uno de los assets interesantes del Kia Rio, y como lo he comentado desde el inicio de este vídeo, es el que marcó la vara del segmento. ¿A qué me refiero? A que entraron en un segmento de subcompactos con mucho nivel de equipamiento de seguridad, y esto es muy importante. Este tiene 6 bolsas de aire, tiene ESP, tiene evidentemente frenos ABS. Lo único digamos que puede ser un poquito cuestionable es que en las versiones de entrada le quitaron seguridad. Esta es de las topes de gama. 357 mil pesos es el precio. La presencia del coche me gusta, y aunque es este ligero rediseño o facelift de ciclo de vida, un coche hecho en México, y pues me gusta lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo. Me parece que en el segmento, por 357 mil pesos, estamos subiendo opciones que ya nos ofrecen motorizaciones turbo, pero este se defiende. de 121 caballos, insisto, y la seguridad es uno de los assets más importantes de el Kia Rio. Vamos a las conclusiones y a la despedida. Pues bien amigos, este fue el Kia Rio en esta versión hatchback. Yo disfruté mucho manejarlo, es un vehículo que tiene un poco de esta vieja escuela, caja manual y este nivel de equipamiento. Si quieres conocer otras versiones de Kia Rio, te invito a que navegues en el catálogo de Autocosmos, autocosmos.com, te metes al catálogo y ahí puedes ver todas las opciones. No me queda más que despedirme. Soy Alejandro Constantonis, nos vemos en la que sigue. Adiós. z motocos. Música 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 ¡Gracias!